... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudad Real al Día. En los tiempos que corren los usuarios de las redes sociales estamos constantemente bombardeados por una cantidad inmensa y variada de información. De modo que muchas veces es sumamente difícil que pongamos realmente atención e interés en algo. Los creadores de contenido, también llamados influencers, luchan cada día por ofrecer a sus seguidores algo que verdaderamente aporte. Más allá de publicar imágenes o mostrar su vida, hay mucho trabajo y mucha constancia para poder destacar y llegar al máximo número de seguidores posible y convertirse así en verdaderos influyentes de nuestra sociedad. Es el caso de Rocío Camacho, que además de ser una de las mayores creadoras de contenido de nuestro país, es empresaria y, por supuesto, calzadeña. Hoy tenemos la gran suerte de contar con ella, que en estos momentos se encuentra en Dubái. Buenas tardes, Rocío, bienvenida. Buenas tardes, qué ilusión. ¿Qué tal? Estamos encantados de que estés con nosotros. Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo una joven calzadeña de Calzade Calatrava se le ocurre dedicarse a las redes sociales y convertirse en lo que es a día de hoy una de las creadoras de contenido más importantes del panorama nacional. ¿Cómo fue ese proceso? Pues es que en realidad, si te soy sincera, no es que lo pensas en ningún momento, ni poder dedicarme a esto, ni poder vivir de esto. Simplemente creo que es un trabajo que, por suerte, surge, que obviamente una vez surge también hay que trabajarlo, hay que ser constante, que siempre lo digo que para mí es la clave, pero en realidad fue surgiendo poco a poco. Mi prima se dedicaba antes a hacer fotos y me dijo, ojo, yo creo que sirves para esto, vamos a probar, tal y cual. Y si te soy sincera es que en ningún momento me pensé que podría vivir de esto, pero es cierto que adoro mi trabajo, me encanta el poder desarrollar la imaginación, hacer cosas diferentes y a día de hoy pues tengo la suerte de poder dedicarme a esto, así que muy feliz. Desde luego fue una buena decisión aquella que tomaste a la hora de dedicarte enteramente a las redes sociales, Rocío. Háblanos de la vida de una influencer, de una creadora de contenido, porque desde luego por mucho que veamos a través de los stories o las publicaciones o los reels, no es oro todo lo que reluce, ¿no es así, Rocío? Sí, por supuesto que no es oro todo lo que reluce, vamos a eso, está más que claro. ¿Y cómo es el día a día de una influencer? Pues en realidad no hay día a día, porque hay días diferentes, esto es sincera. Y eso es algo que yo al principio sobre todo llevaba muy mal, porque estaba acostumbrada, tanto en la universidad, en el instituto, pues a tener tu rutina de mañana, de tarde, a tener súper cuadriculados tus tiempos libres y al principio eso para mí era como un poco desconcertante. Pero a día de hoy es cierto que me he acostumbrado por las mañanas a quedarme en mi rutina, tanto de meditar, de hacer un poco de deporte, de organizarme el día a lo largo de todo lo que tengo que hacer de contenido, apuntar nuevas ideas y demás. Y sinceramente el ser tu propia jefa también te da mucha libertad a la hora de decir tus horarios. Entonces, por ejemplo, como te has dicho que ahora estoy en Dubái, pues el poder decir aquí voy a trabajar de X hora a X hora y voy a decir yo el tipo de contenido que voy a hacer es guay. Rocío, quizá una de las cosas que más te diferencia en este panorama, como decimos, bombardeado constantemente de muchísima información, muchos datos y mucho contenido, lo que te diferencia quizá del resto de influencers de nuestro país, es el tipo de contenido que tú creas. Por supuesto, haces muy buenas recomendaciones de moda, restaurante u otros productos o servicios, pero creo que has tomado mucha conciencia de la responsabilidad que tienes para con tus seguidores y te encargas de generar un contenido muy concreto que pueda ayudar a esos followers. Nos consta que cada pocas semanas haces un vídeo que transmite un mensaje de bienestar, sobre todo para intentar ayudar a tus seguidores en el sentido mental y emocional. ¿Cómo decidiste tomar este camino? Y si consideras que el tema de las redes sociales, todo lo digital, es muy frívolo y es necesario lanzar este tipo de mensajes y sobre todo que personas como tú, Rocío, influencer y empresaria, se hagan cargo de este tipo de responsabilidad. Pues a ver, yo no me siento madre de nadie ni me siento la obligación de tener que dar buenas lecciones ni buenos modales a nadie, pero es cierto que sí que siento que las redes sociales en parte, no sé si son frívolas como tú has dicho, pero superficiales desde luego que está claro que sí y a veces se crean unas expectativas de cuerpos perfectos, de vidas perfectas que no existen porque hay que tener en cuenta siempre que en las redes sociales cada uno muestra lo que quiere mostrar, pero nunca se muestra el 100% de la realidad de una persona. Entonces, el año pasado yo lancé Con Razón, que fue un proyecto muy bonito, que fue mi primer libro y es cierto que cuando me lancé, me lancé con mucho miedo porque me hacía sentir muy vulnerable hablar de ciertos temas y la repercusión que tuvo fue muy positiva. Entonces, eso me animó a querer hacer algo diferente y de ahí surgió la idea de hacer los vídeos, que los vídeos a fin y al cabo, muchos de ellos están sacados de capítulos del libro que no se publicaron. Entonces, me pareció que ahí podía aportar mi granito de arena de hacer algo diferente y de verdad transmitir unos valores y unos principios y no simplemente el decir pues mira qué bien me lo estoy pasando aquí o estoy haciendo este plan de repente para dar envidia a alguien. Creo que las redes sociales, como te digo, se pueden aportar cosas que de verdad ayuden a la gente y es lo que estoy intentando hacer con esos vídeos. Desde luego que lo consigues, Rocío. Tus seguidores, te agradecemos, entre ellos me incluyo, el contenido que generas porque, como decimos, quizás esa es tu marca de identidad, el preocuparte de esos asuntos y no solamente el ofrecer opciones de marcas, de firmas, de moda, restaurantes u otros servicios. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo te va la vida de empresaria? Porque además de Seima, tu exitosa firma de moda, acabas de lanzar Body Lobby. Cuéntanos en qué consiste. Pues muy bien, bueno, no sé si los que me seguís, supongo que lo sabréis, mi hermano es preparador físico en el Real Madrid, entonces él siempre me ha intentado inculcar un poco el estilo de vida saludable, tanto con deporte, con alimentación y demás. Y en la cuarentena, como mucha gente, pues yo me puse más a tope con el deporte que nunca y él fue la motivación principal. Entonces, cuando acabó, yo no quería que eso se quedase ahí, el decir, o sea, vuelvo a comer mal, vuelvo a despreocuparme tanto de mi alimentación como de cuidarme. Y hablando, pues decidimos lanzar algo juntos, que es lo que tú has comentado, que hemos lanzado Body Lobby, que es una aplicación, bueno, tanto de nosotros dos como de Javi y de Quique, de otros dos grandes profesionales del mundo del deporte, que básicamente se resume en alimentación, en rutinas de deporte y todavía en una sorpresita que hay por ahí escondida, que todavía no ha podido salir a la luz, que es el método 180. Como te he dicho con los vídeos, intento ayudar y aportar mi granito de arena y con el método 180 grados que hemos metido en la aplicación, vamos a intentar potenciar un poquito más eso en todas las personas, porque, bueno, cuidarse físicamente está muy bien, pero personalmente creo que si no va acompañado de un buen cuidado mental, pues tampoco sirve mucho. Bueno, pues seguro que después de ese lanzamiento, Rocío, esto es un hecho y será probablemente un éxito, como todo lo que sale de Rocío Camacho, ¿no es así? Bueno, además nos lo has comentado antes, tu primer libro, con razón, con esa N entre paréntesis. Háblanos de este proyecto, cómo se te ocurrió, cuéntanos, cuéntales a los espectadores que no lo han leído, pues de qué va un mensaje para atraer, a querer leerlo. Pues con razón surgió justo antes de la cuarentena, me lo habían propuesto bastantes veces el tema de escribir un libro, pero sinceramente a mí me parecía un paso muy fuerte como para hacerlo por hacer, creo que para escribir un libro primero tienes que tener conocimiento sobre lo que vas a escribir y yo me sentía que en cierta parte era un poco intrusivo hacer un libro sin tener los conocimientos como para eso. Entonces cuando me lo ofrecieron en la cuarentena dije, pues es que simplemente puedo poner el sello Rocío Camacho, que es no dar lecciones de nada, simplemente te voy a contar experiencias de mi vida y te voy a decir cómo yo he aprendido a lidiar con eso, cómo lo he solucionado en adelante. Entonces, con razón es un libro que básicamente son refranes de toda la vida, que yo contradigo a lo largo del libro contando mis experiencias personales y contando pues cómo a partir de esas experiencias personales he aprendido a vivir mejor mi vida y con una filosofía de vida positiva. Rocío, nos consta que vives en Madrid, en un piso que te has comprado con una decoración que bueno, nos encantó aquel house tour, pero bueno, tus raíces son calzada de calatrava. Cuéntanos qué significa para ti calzada esas raíces, nos consta que tu pueblo se siente muy orgulloso y admira mucho tu trabajo, pero nos gustaría saber qué significa para ti calzada de calatrava. Pues para mí es el punto de unión, tanto con mi familia como con mis amigas. Madrid, al fin y al cabo, que es donde yo vivo, es donde tengo mi trabajo, donde asocio mi día a día, pero cuando voy allí es mi momento de desconexión, de estar con los míos de toda la vida, entonces es mi momento de paz y desconexión absoluta. Oye Rocío, ¿y cómo puede ser que una joven calzadeña logre abarcar tantos? Está muy bien ser muy activa, pero tiene que ser realmente complicado, pues como decimos, abarcar las redes sociales, TikTok, que también te hemos visto por TikTok y desde luego es un éxito, las empresas, tu vida personal y por supuesto, ese animalito que nos ha robado el corazón a todos en los últimos meses, que es Lola. Pues creo que con organización. Es cierto que Lola ahora me quita más tiempo, esto hay que decirlo. Lo merece, lo merece. Pero yo creo que con organización, lo merece sin duda, pero creo que con organización, al fin y al cabo creo que cuando tienes tus objetivos claros, y en mi caso los tengo y eres una persona ambiciosa como hay tantísimas, se puede hacer todo. Si tienes los objetivos claros y a lo largo del día te organizas, se llega todo, tampoco hay que obsesionarse, pero en mi caso yo creo que la clave es básicamente lo que hago por las noches, que es antes de acostarme a hacerme mi lista de absolutamente todo lo que están pidiendo de hacer al día siguiente y a base de eso me motivo cada día para decir, vale, te voy a conseguir todo lo que estoy en esta lista. Creo que la organización básicamente es la clave de todo. Bueno, pues Rocío, gracias por tu ejemplo de esfuerzo y de constancia. Gracias por no parar para hacernos llegar todo ese contenido que es tan especial y tan necesario para muchos de tus seguidores. Mucho ánimo con todo lo que te propongas, que seguro que será un éxito contigo a la cabeza. Y bueno, muchísimas gracias Rocío Camacho, influencer y empresaria, por estar con nosotros aquí en Ciudad Real al Día. Un placer. Gracias. Un saludo. Ya sabéis que podéis seguir el programa y mucho más contenido a través de nuestra página web y también a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.